Hola gente creativa, aquí estoy de nuevo para mostrarles un álbum que hice para una señora que me contactó que quería que hiciera un álbum que ella va a regalar, vive en el área, este es para un muchacho que se acaba de graduar de high school, la prepa y la señora me dijo que básicamente quería que para que la mamá pusiera fotos desde que empezó kindergarten hasta el 12 grado el niño es muy inteligente porque ya se graduó estando en el high school tuvo un año como de colegio y ya se graduó de no sé qué algo y va a seguir con sus estudios ella quería regalarle esto porque dice que es algo único y aquí lo que hice fue que usé este kit que vendían a Michael's viene con hojas y todo eso pero yo solamente usé estos que dice primer grado, segundo grado y los estos que donde voy a poner la escuela y el año y aquí enfrente hice una gorra cuando te graduas le puse clase del 2022 le puse el tassel con un baseball charm un 2022 y un diploma porque el niño jugaba béisbol en la escuela y ya el shaker es de tiene pelotitas de béisbol la palabra graduación una gorra estrellas números y los color azul lentejuelas y los colores de la escuela son azul marino y color oro aquí le puse listón porque no sé si ustedes les ha pasado que cuando yo hago un álbum bueno últimamente que he estado usando el papel de 110 libras cuando los doblo como que se rompe yo no sé por qué ha de ser porque es muy grueso o tal vez no dejo mucho espacio en medio no sé pero se me rompe y por eso puse esto aquí para que no se vea y lo detenga y así es como se ven las orillas si ustedes tienen como un tip o algo para hacer que esto cuando lo doblen no se rompa déjenme saber y luego acá frente luego esta es la parte de atrás aquí para que escribe ya algo y este que puse que lo hice a mano en la encima de la la pelota lo voy a pegar aquí una vez que se seque y ya no más a la orilla de acá puse listón también para tapar el la el foam ella se hace chica y se ve y este es un imán que dice este animal y se abre y este está abierto y aquí empieza desde kinder primer grado segundo grado tercer grado quinto grado cuarto sexto séptimo octavo y luego vamos de este lado y aquí se dice freshman pero es el 9 grado el 10 grado el 11 grado el 12 grado y luego obviamente aquí van a ir las fotos luego aquí fotos a él recibiendo su diploma del high school acá fotos del baile que hacen al fin de año para los de 12 grado aquí unas cuantas fotos puede poner de cuando él jugaba porque jugaba a béisbol para la escuela hice este como para que era número 19 y acá como les digo puede poner fotos de como cuando se grabó y aquí la mamá puede escribir de qué fue en qué colegio y en qué año y aquí se abre y luego aquí puede poner fotos de cuando se vaya al colegio o está entrando al colegio a su cuarto dice continuará y luego aquí dice graduación clase del 2022 porque hoy le van a hacer una fiesta una celebración éste tiene imán se abre y aquí puede escribir o poner más fotos y es como igual o así cierra y si eso es todo me gustó como me quedo es algo muy rápido y sencillo me tomó dos días en hacerlo o les digo de repente se atora y eso fue lo único que como que me falló que se atora pero el problema no más le dejo saber a la señora que le diga a la mamá que tenga cuidado porque y eso que no le puse mucho como volumen aquí este porque si no se hubieran atorado más pero si este es el álbum me gustó como salió déjenme saber ustedes cómo les pareció está muy simple y sencillo pero caben muchas fotos y espero ya a la señora le guste a la mamá al hijo déjenme saber ustedes qué piensan y nos estamos viendo en el próximo vídeo bye y